Quiero pensar en algún otro corazón que no sea el mío Quiero sentir otra piel muy cerca de mí cuando tenga frío Y aquí estamos, mi piano y yo Buscando musas, buscando dolor y sentir Quiero poner unos labios a florecer plantando mis besos Quiero escuchar una voz que me hable de amor y de todo eso Y no es así, no lo puedo fingir porque el desierto ha llegado a mí Me muero de sed, no sé por qué Siempre el amor se ha perdido lugar de mí Me trata de hacer sufrir No hay derecho Siempre compré mil historias de tu voz Hay espinas en vez de rosas No hay derecho No hay derecho Quiero mirar a unos ojos que puedan ser mi mantenimiento Quiero cantar Quiero cantar No solo les dio una pasión Que salga de adentro No es así, no lo puedo fingir porque el desierto ha llegado a mí Me muero de sed, no lo puedo fingir Me muero de sed, dime por qué Siempre el amor se ha tenido burlar de mí Me trata de hacer sufrir No hay derecho Siempre compré mil historias de peligrosas Destinos en vez de rosas No hay derecho No hay derecho